Si estás pensando en incluir el perfume African Queen de Youssef Parfums en tu colección, debes ver este vídeo primero. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Lo cuelas, lo cuelas! Bienvenidos al nudillo perfumil. Bienvenidos a una reseña en la categoría nicho, en la que vamos a hablar del perfume de Youssef Parfums African Queen. Una fragancia en concentración extracto de perfume, que lo que quiere es reunir en un mismo aroma el limón, la vainilla y el chocolate. Suena bastante bien, ¿verdad? Para empezar, la presentación ha ido cambiando un poquito con los años y ya es verdad que la caja ya es como más luxury y tal y cual. Pero personalmente a mí la caja antigua, que era un cartoncito grueso que ocupaba exactamente la botella, a mí esa me sigue pareciendo una maravilla. Todo lo que sea ocupar menos espacio, ¡chapó! Tiene una capacidad de 50 mililitros y su concentración es extracto de perfume. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que el nivel de aceite esencial, por así llamarlo, como el nivel de perfume, lo que es la fórmula en sí, está más concentrado que uno de parfum. Eso implica que también tiene menos alcohol en su composición y es algo que va a afectar al rendimiento. Así que de eso hablamos luego. Tampón sencillito, sin imán, cosa que la verdad que a mí lo de los imanes me gusta. Y el spray, la verdad, muy bueno. Este sí que nebuliza súper bien, que la verdad que me gusta. No suelo hablar yo muchas veces de los detalles del packaging y no sé hasta qué punto para vosotros es algo súper importante. Decídmelo en comentarios porque así lo tendré en cuenta para grabar futuros vídeos y enfocarme más o menos en detalles como esos. Pero bueno, hablemos de su composición. Esta es una fragancia gourmand, como prácticamente... Yo todo lo que he probado de la marca es así, pero creo que tienen por ahí algunas que igual no lo son tanto. Pero tenéis que tener claro que Youset Parfums lo que busca es dulzura, calorías, cosa rica. Y esta fragancia no es su excepción. Fue lanzada en 2020 y su perfumista es Jimmy Bodin con la premisa de lo que os contaba al inicio, ¿no? La dulzura del chocolate, las almendras, la vainilla, con esos toques de limón, todo eso junto. Es una especie de tartita. Y esto lo vemos en su composición. Ya que en las notas de salida vamos a encontrar las que para mí son las tres notas principales. Almendra, limón y chocolate. A continuación, un corazón floral que para mí pasa totalmente desapercibido de jazmín y rosa. Y un fondo de abatonca, pachulí y vainilla. Es una fragancia muy dulce y es una fragancia que apenas tiene evolución. Por tanto, aunque todo esto sea la composición olfativa, realmente para mí esta es una fragancia que podría simplificar mucho más. Imaginad que estáis en la cocina, ¿vale? Queréis prepararos un bizcochito, una tartita, lo que sea. Vais a haceros vuestra masa con vuestra vainilla, esa parte como más bizcochosa, ese bizcochito. Y la vais a adornar con almendritas por encima, una especie como de frosting, de limón, podríamos decir. Ese toque como más acidito a la composición. Y unos chips de chocolate. Pues realmente eso es African Queen. O sea, es una fragancia muy gourmand, es muy paladeable. ¿Paladeable o palateable? ¿Sabéis esto de huele que alimenta? Pues más o menos, eso es lo que cumple esta fragancia. Es una fragancia dulce, es una fragancia que realmente te evoca esa sensación cálida, esa sensación de pastelería, esa sensación de ser un bollito. Que es algo que sé que a mucha gente le encanta y a otra mucho lo detesta. Es ahí un poco bipolar en el ámbito de la perfumería. Respecto a rendimiento, y esto sí que creo que lo tenéis que tener muy en cuenta, al ser un extracto de perfume, es verdad que la duración, por lo menos en mi piel, es buena. A mí me está haciendo las 8 horas perfectamente. Es lo que os contaba el otro día en el vídeo que os hice de perfumes gourmand con esos toques de limón. Que si no lo habéis visto y estáis buscando opciones en ese estilo, os lo dejo por aquí linkeado porque creo que os puede ser de muchísima ayuda. Pero, oye, no hace falta que le des todavía. Te lo voy a dejar también abajo en la cajita de descripción para que lo puedas ver a continuación de este vídeo. Como os decía, esta es una fragancia que a mí me aguanta la jornada. Sí que me la puedo poner por la mañana y cuando llego por la noche, ese momento de la ducha que como que ya se reactiva tal y cual, vuelve a salir. Pero, sí es verdad que durante el día no es una bomba. Yo la voy sintiendo, va flotando a mi alrededor, pero no se hace especialmente pesada. Y eso es difícil tratándose de un gourmand porque normalmente suelen ser como aromas muy ¡pum! muy bestia. Este no. Y es algo que me sorprendió mucho porque yo todo lo que he probado hasta ahora de Youssef lo es. Es bastante persistente, bastante pesado en algunos momentos. De hecho hay algunas de Youssef que es que son hiper mega ultra dulces. O sea, son demasiado. De la que sí que me habéis oído hablar y además desde hace tiempo es de Axi Danda la Vanille. Que es realmente el best seller de la marca. Yo creo que fue con la que más famosa se hizo. Y esta es una fragancia que huele a galletitas María. La típica galleta María de toda la vida en casa. Pues ese, ese es tal cual. En este caso se trata de un aroma mucho más dulce, ¿vale? Más complejo porque tenemos variedad de notas. Aunque no evoluciona. Es todo el rato la misma sensación de masa de vainilla con toques así más de abatonca. Como esa parte tostada, bizcochosa, etc. Con los toques de limón, las almendritas y el chocolate. Que se nota bastante, ¿eh? Y de hecho eso es algo que me sorprendió porque muchos perfumes de chocolate no son tan evidentes. Aquí sí, aquí sí que se lo encuentro. Pero volviendo al rendimiento, que es de lo que estaba hablando. Es un perfume que te va a aguantar. Que si te gustan los dulces, fenomenal. Pero es un dulce como más recatado. Por el tema de la proyección que tiene. Es una proyección mucho más moderada. Tú te lo vas a ir sintiendo y tal. Pero no vas a ir ahí llenando espacios con tu olor a pastel. No. Entonces, si os gustan mucho ese tipo de perfumes. Pero estáis buscando algo un poco más ligero dentro de... Tomádmelo. Es que esto, claro, es difícil porque os lo estoy comparando con monstruos. Pero no es un monstruo. No es un Bourbon Bacour, por ejemplo, de la marca. Que es una bomba. No es eso. Pero sigue siendo dulce. Digamos que podría ser un perfume para cuando tienes ese antojo de dulce. Pero tampoco quieres que sea demasiado evidente. Yo creo que eso puede estar bien. Respecto a estacionalidad. Para mí esta es una fragancia claramente de otoño-invierno. De hecho este es un perfume que me llegó ya hace unos meses. Pero que es que era imposible de probar con 30-40 grados de verano. O sea, no. Este es un perfume de otoño-invierno. Y efectivamente, ahora que ya han bajado las temperaturas. Ahora sí que lo he podido probar. Y ahora ya sí que me encuentro la potestad de poder hablaros de él con algo más de información. Porque si no, a mí hacer reseñas en caliente ya sabéis que es algo que no me gusta nada. Día o noche. Para mí es un perfume más diurno por el estilo que tiene. Y en cuanto a su carácter unisex. Que para la marca lo es. Para mí esta fragancia es más femenina. Esto es totalmente subjetivo. Ya lo sabéis. Respecto a tamaños y precios. Como todas las de esta marca. El tamaño son 50 mililitros. Oye, a mí me gustan estos tamaños más pequeños. De verdad. No son necesarios esos tamaños tan grandes cuando tenemos tantos. Variedad antes que cantidad. Y calidad por encima de todo. Esta sería mi forma de comprar. Y de precio 120 euros. Respecto a facilidad de compra a ciegas. Yo creo que es una fragancia bastante fácil de comprar a ciegas. Puesto que no me parece rara. No me parece algo muy estridente. No tal. No. Es bastante facilita. Lo único que tendríais que tener claro. Es que os gusten los perfumes dulces. Con esas notas. O sea. De verdad. Focalizaos. Iros a la cocina si queréis. Cogeros ahí. Puñado de almendras. Los chips de chocolate. Toques así de vainilla batonca. Y el limón. Y a ver si todo eso os gusta. Lo juntáis así un poco. ¿Os gusta? Ok. ¿No os gusta? Otra cosa mariposa. ¿Y dónde conseguirlo? Pues esta fragancia me la enviaron desde Perfumería Laura. Muchísimas gracias a todo el equipo. En especial a ti María Dolores. Pero lo bueno es que el regalo no os lo hacían a todos. Y es que nos han regalado un descuento del 10%. Utilizando este código de aquí para prácticamente todos los productos. No tiene por qué ser este perfume ni esta marca. Podéis elegir lo que queráis. Tienen muchísimas marcas. Tienen Oman Luxury. Tienen Perris. Atelier de Sos. Monegal. Tienen de todo. Y no es un código afiliado. Yo de ahí no me llevo nada. No tengo ningún tipo de comisión. No tengo nada. Es un regalo para vosotros. Para los amantes de la perfumería. Así que podemos disfrutar de ella. Ahorrando un poquito. Pues es todavía mejor. Así que os dejo su link abajo. En la cajita de descripción. Y por supuesto. Estoy deseando leer vuestros comentarios al respecto. Qué opináis de esta fragancia. O cuál me recomendáis de la marca. Para que realmente esto no sea yo hablándole aquí al móvil. Sino que sea una conversación. Os leo como siempre. Tened muy buena semana. Y nos vemos el próximo domingo. Hasta otra. Chao. Chao.